Amigos, en este video vamos a estar dando la terminación del golpe lateral de la Murano. Tenemos a Ronald midiendo del otro lado. Al final del video explicamos por qué es que cambiamos las puertas en vez de repararlas. No se lo pierda. Del otro lado que está bien y es la parte que Don Julio está reparando en este momento. Buenos días Don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días señores, aquí estamos terminando. Recuerden que estaba un poquito difícil hacerle todas sus rayitas. Ya tenemos el cuadrito, ya estamos terminando lo último para ponerle primer. Es lo que vamos a estar haciendo hoy, vamos a ponerle primer a la parte y a tratar de dejarlo pintado para que esté seco y poner puertas mañana. Ya estamos listos para poner el primer, terminamos el bando, aquí vamos a empezar a ponerle primer señores. No quitamos la bisagra porque la bisagra es la que ya está en su lugar para tallar su puerta. Estábamos revisando las partes que nos trajeron. Nos encontramos con la puerta que tenía el golpe aquí. Y le dijimos a su cliente que estaba golpeada su puerta. Y nos dimos cuenta que ya le habían hecho el descuento, el John que le hizo el descuento de que le había, tenía un golpe. Y pues es trabajo y hay que cobrarlo. Revise sus partes y hable con su cliente. Cuando uno hace trato para poner partes usadas, se les dice que lo traigan en perfectas condiciones, que no esté golpeado porque si no se les tiene que cobrar el día, dos días que uno lleva de labor, de trabajo. Señores, así es de que ya le arreglamos, vamos a poner primer. Tres manos, tres manitas allá y listo para empezarlo a que se seque bien. En todos los carros que nosotros primeamos, el primer que usamos es el 2K, el que no se chupa. Una vez usted lo lija, lo deja bien fino, eso no va a tener reacción porque tiene su harner. Una persona estaba preguntando que era el harner, es lo que pone dura la pintura, es lo que lo hace sólido y no deja que entre otro químico adentro. Por eso usamos siempre primer que tenga harner para que le quede sólido y no se le haga mapas ni se le haga charcos o se le marquen las rayas de la lija. Amigos, acá tenemos ya las puertas preparadas, lo de adentro del carro también ya lo preparamos para pintarlo. Todo ya tiene su papel y acá tenemos a Don Julio ya pintando las puertas y todo listo para seguir. Ya saben amigos, a mí me toca, ya después de que está reparado, se va a pintar las dos puertas. Si se dan cuenta, queda esto sin pintar y queda esto otro sin pintar. Entonces, la diferencia del color se va a notar mucho si hay una diferencia. Entonces, usualmente sí hay, entonces hay que blendear. Vamos a opacar esto. Vamos a estar usando el scuff y el scotch brite. Ya saben, esto lo encuentran en la descripción. Muy buenos días, aquí estamos en el tercer día. Ya vamos a poner las puertas. Como puede ver, ya está pintado. Así es como nos quedó. Le pusimos estos trapos aquí. No queremos los raspar, si la tenemos que cerrar. Y está caída. Amigos, como ven, al regresarle los tornillos, sin ver quitado las bisagras, solo al poner los tornillos, tienen centro y vuelve a regresar a donde estaba. Así que no tiene problemas poniéndola de regreso, porque regresan a donde las tenía. Eso, merito, señores, así es. Todo va de regreso a su lugar. Dale, 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 dale. De ahí quiere para arriba. Cierra la que no raspe, sino que cierra la que cierra en su lago. Ahí ya la puedo apetear. Amigos, aquí estamos poniendo la puerta, la de atrás. Como puede ver, todo quedó. Sus líneas quedaron bien. Es precisamente por eso tallamos antes. Ya que ahorita ya solo lo pasamos a pintura. Vamos a empapelar, a limpiarlo, empapelar y a empezarlo a pintar. Se lo seguimos mostrando. Señores, aquí ya vamos a empezar a pintar. Recuerden, vamos a blendear el corpone, le vamos a blendear el fender. Ya que lo tenemos todo bien limpio, le vamos a poner una base y vamos a tapar. La parte que vamos a blendear. Para que no se nos manche del otro color que vamos a poner, el fender que le haga, ya sea que le ponga el fender o que le ponga una base de, más o menos del mismo color. Pero haga esto para que no se le grisee esto de aquí y le salga de diferencia de color. Ya cuando usted pone el clear aquí, recuerden que ya solo es una basecita en el blend. Y cuando usted pone el clear, resulta que aquí le cayó un grise de otro color o del cible. Entonces tapamos esto. Tapamos también el fender. Luego que vayamos a blendear, pues tiene que ser tapado. Hola compañeros, aquí estamos terminando de poner el clear. Ya le pusimos el clear y todo así nos quedó. Recuerden lo que enfocamos mucho son las líneas. Que todas sus luces queden parejas. Buenos días señores, aquí estamos terminando el carro que estábamos haciendo de las dos puertas. Recuerden, esto fue el resultado del trabajo. Este es el, la terminación. Esta es la terminación. Y recuerde, síganos en el arte de Don Julio. Recuerde, aquí trabaja por hora. Si usted le pone demasiadas horas a un trabajo, no le va a salir. No le van a pagar. Si trabaja para alguien, si pone demasiadas horas, lo va a despedir porque no entra en el margen que están pagando. Por eso se cambian partes, porque se salen más baratas. Don Julio, yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted no pone partes? ¿Por qué usted no compra sus partes? El cliente busca el precio que quiere pagar por las partes. Recuerde, usted llama a la autopartes, le dan un precio. Cuando usted las va a comprar, tiene otro precio. Y no puede salir de la bolsa de uno. Tiene que salir del cliente. Recuerde esto, todos estos carros, la mayoría de personas los compra y los vende. Cuando se trabaja para una aseguranza, le dan un monto. Y si en caso la parte vale más, la aseguranza le reembolsa ese dinero para cubrir el costo de esa parte. Precisamente por eso nosotros no ponemos partes, porque varían mucho los precios. Entonces amigos, se está cobrando por la labor, ¿verdad? Se cobra por la labor. Dijera, usted dijera, ¿no tiene labor las puertas para cobrar? Claro que sí tiene labor, usted puede arreglar estas partes. Pero si comprando la parte le cuesta $300 dólares, un ejemplo, $300 dólares. Pero usted al ayudante le está pagando $100 diarios y le va a poner 5 días para arreglar la puerta. Es mejor cambiarla y no perder ese tiempo. ¿Cuál? ¿Materiales? Porque lleva material... Exacto, al usted ponerle el tiempo de 3 días, más materiales, le va a salir la puerta en $600. Cuando la puerta le costaba $400 o $300, es mejor cambiarla de una vez. No se quiera ahorrar ese dinerito. Y ese tiempo que le quedó extra, le da tiempo para terminar otro proyecto, ¿verdad? Puede hacer más dinero. Es la forma de trabajar para hacer más dinero, es la velocidad. No puede trabajar, hacer su presupuesto a trabajar un carro por mes, porque no le va a alcanzar el dinero para sobrevivir con su familia. Tiene que trabajar. Por eso, cuando usted hace un trato con la persona y le dice, este monto te voy a cobrar, termínelo, si lo puede terminar bien hecho y terminado lo más pronto posible, es ahí donde usted va a hacer un poco de dinero. Eso porque le deja más tiempo para hacer otros carros, otros proyectos y así hacer mucho más dinero, ¿verdad? Exacto. Usted tiene que hacer más dinero. Recuerde, en un taller usted tiene viles como sus recibos de luz, agua, lo que usted tenga, basura. Aquí se paga todo, todo separado. Se tiene que sacar esos costos. No puede salir de un carro, tiene que salir de varios. La renta. Varios carros. La renta es demasiado cara. Ahora, todos esos costos tienen que salir del cliente, del trabajo que usted genera. Así es de que no se crea que con un trabajo va a salir de todo, no. Aquí no se sale de pobre con un trabajo. Hay que trabajar bastante para poder sacar todos los costos de un taller. Y la ganancia, por supuesto. Por supuesto, tiene que hacer un poco de dinero para sobrevivir y para sus diversiones también y sus gustos. Para eso trabaja usted. Para eso, aprenda bien el negocio. Aprenda a trabajar rápido. Y verá que va a empezar a hacer dinero. Amigos, también por eso les vamos a dejar cómo hacemos unos estimados. Los hacemos por tiempo, porque así tiene una mejor manera de ver cuánto tiempo un trabajo le va a tomar. Y si usted lo hace en menos, por supuesto, ahí es donde usted se da cuenta que puede ganar un poquito más usted con su tiempo. Porque su tiempo es lo más valioso que usted tiene. Entonces, un ejemplo sería, si usted entra a, por decir, Guatemala, México, dicen de estajo, aquí le decimos por comisión, este, si su, cambiar esta puerta le llevaba dos horas, el estimado dice tres horas, pero usted la cambia en una hora. Se le pagan las tres horas. No importa que usted lo haya hecho en una hora, media vez esté hecho bien el trabajo, usted gana sus tres horas haber trabajado una. Es así como usted hace dinero y hace más horas durante la semana cuando trabaja por comisión. Y hace un buen cheque el fin de semana. Acuérdense que todas estas otras partes quedan en el taller también. Esto, hay ventanas, cosas que ustedes también pueden revender o tirar al metal. Todo eso es también otro tiempo que tiene que poner para poderle... Exacto. Para poder sacarle un poquito más también. Usted puede hacer dinero de la basura también, pero hay que colectarlo, hay que trabajar también. Recuerde, todo es trabajo. Nada es gratis, pero recuerde, usted tiene que cambiar las partes cuando no hay dinero envuelto. Mejor cambie partes para poder sacar su dinero más pronto.